¿Quién eres? ¿Eres un Lloyd? ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Tienes que matarla! Disculpa, ¿qué dijiste? Ya me oíste, ¡acábala! ¡Termínala! ¡Tuerce a la maldita! Oye, ¿me estás hablando? No puedo caminar, Norman. No puedo caminar. ¿Sabes lo que es ser un perro que no camina? No puedo levantar la pata. Norman, ya no puedo cruzarme, o ¿cómo te llames? Cruzarme era lo mío. ¿Qué es esto, Norbit? ¿Alguna clase de arte satánico con papas? ¿Y esto? Es el ácido que usamos en la construcción.